Si ya no sabes lo que puedes hacer, si tu camino no puedes terminar, si tengo sueños no sabes salir, escucha esto que te voy a decir. Es muy fácil de hacer, es muy fácil, es muy fácil, es muy fácil de hacer, es muy fácil. Lájame al matillo sin miedo a volar, hasta el caso no te arrepentinas. Lájame al matillo sin miedo a volar, hasta el caso no te arrepentinas. Si siempre entras por la puerta hacia atrás y estás harto de esta situación, escucha esto que te voy a decir, rompe con todo y con mires atrás. Es muy fácil de hacer, es muy fácil, es muy fácil, es muy fácil de hacer, es muy fácil. Lájame al matillo sin miedo a volar, lájame al matillo sin miedo a volar. Mi caso no te arrepentinas. Lájame al matillo sin miedo a volar, hasta el caso no te arrepentinas. Lájame al matillo sin miedo a volar, hasta el caso no te arrepentinas. Lájame al matillo sin miedo a volar, hasta el caso no te arrepentinas. Lájame al matillo sin miedo a volar, hasta el caso no te arrepentinas. Lájame al matillo sin miedo a volar, hasta el caso no te arrepentinas. Lájame al matillo sin miedo a volar, hasta el caso no te arrepentinas. Lájame al matillo sin miedo a volar, hasta el caso no te arrepentinas. ¡Gracias! Si ya no sabes lo que puedes hacer Si tu camino no puedes terminar Si de tus sueños no sabes salir Escucha esto que te voy a decir Es muy fácil de hacer Es muy fácil Es muy fácil de hacer Es muy fácil Es muy fácil de hacer Es muy fácil Es muy fácil Es muy fácil Látate al vacío sin miedo a volar Látate al vacío sin miedo a volar Hazme caso, no te arrepentirás Sí tú No te arrepentirás No te arrepentirás Gracias por ver el video.